... Vanessa, buen día. Bueno, te saludamos al finalizar este acto del Día de Malvinas y se están manifestando, haciendo un reclamo en lo que respecta como padres de alumnos de la EPED número 15 de Zapala porque están afrontando varias problemáticas y por eso se quieren expresar. ¿Nos podés ampliar detalles, por favor? Sí, hola, buenos días. Bueno, nosotros somos 50 familias de 50 chicos autoconvocados que quedaron sin lugar en la EPED 15. Empezamos con nuestro reclamo en el mes de octubre en donde solicitamos a la señora Estela Conca, a la directora Palma de la EPED 15 que solicitaran de urgencia generar dos aulas para que nuestros niños puedan asistir a la EPED. Los 50 niños que están sin lugar viven alrededor del EPED, dos, tres cuadras de diferencia. Iban a la escuela que generaba la EPED 15 que decía que podían ir a ese lugar. En el sorteo no salieron nuestros hijos, quedaron sin lugar. Nosotros elegimos esa escuela porque es una escuela técnica. Nuestros hijos tienen el derecho de elegir a qué secundaria ir. Al día de hoy no tenemos nada. Nos habían dicho que llegarían los trailers. Todavía estamos esperando los trailers. Tienen que generar auxiliares de servicio, tienen que generar cargos para los docentes que van a enseñarles a nuestros niños. Y al día de hoy no hay nada. La encargada de hacer esto es la directora de la escuela. Y nos solicitó a nosotros como papás que pidiéramos por medio de notas esos cargos. Nosotros sabemos que la encargada de solicitar las cargos y las horas es la escuela, la directora. Y necesitamos pronta solución. Nuestros nenes ya llevan un mes sin clase. Un mes que no están escolarizados en ningún lugar. Y hoy decidimos venir a este acto que es tan sentido para los argentinos porque necesitamos esto. Educación para nuestros hijos. Estamos en un gobierno democrático. Y vemos que no se está cumpliendo. Que se están fallando en los derechos de nuestros nenes a educarse, a elegir qué escuela. El gobierno necesita hacerse cargo de esto. Y nosotros como papás hoy vinimos pacíficamente para que la comunidad de Zapala esté al tanto. Posteriormente vamos a ir a las radios, a todos los medios, a pedirles que nos acompañen en una marcha para pedir estas aulas en EP. Y luego seguiremos en el Consejo de Educación y en donde haga falta. Porque no nos vamos a quedar parados. Vamos a hacernos visibles. Y para que toda nuestra comunidad sepa que hay 50 chicos sin escuela. Y que las escuelas necesitan que el gobierno haga estas aulas. Necesita más cargos. Necesita más auxiliares. Necesitamos que la plata se invierta en la educación. Vanessa, bueno, terminaron de entregar un petitorio recién a las autoridades, a la intendenta a cargo, como así también a los concejales. Sí, y pedimos a toda la comunidad también que nos ayude con sus firmas. Porque entre más firmas y más visibles sea esto, más rápido vamos a tener una solución. Esperamos tener la solución. ¿Han tenido la posibilidad, bueno, está en uso de licencia el señor Carlos Cosman, de poder dialogar con él, aunque sea informalmente? Sí, sí, sí. Justamente ayer que ellos salieron a recorrer los barrios, yo tuve la oportunidad de poder charlar con él junto con mi marido. Y bueno, el intendente se comprometió a poder hablar con Jean Cafilo. Y bueno, nos dijo que apenas tenga novedades, él va a estar en contacto con nosotros. Confiamos en que nos va a ayudar, confiamos en que todo el mundo va a ver este video, este reportaje y van a hacer uso de la palabra para que nuestros niños puedan tener una educación que es la que ellos merecen y la que ellos eligen. Por lo que ustedes expresan, daría la impresión, lo digo con total sinceridad y respeto, que a medida que van pasando los días, el accionar, si se quiere, de los directivos de la institución, no ha llegado a buen puerto, como se dice. Sí, hemos tenido varias reuniones con la directora, con la supervisora, hemos ido al Consejo de Educación reiteradas veces y no vemos que nada se mueva. Sí, la señora Estela Conca se comprometió a que llegarían los trailers, aguardamos esta semana, que es la semana que ella dijo que iban a estar, pero bueno, estamos esperando. De parte de la directora no hemos tenido más que negación, porque ella ya debería haber hecho todo lo posible para tener esas horas, porque ella sabe qué materias tienen que cursar nuestros niños en primer año y qué docentes necesita. Y esas horas las tiene que pedir ella, no los papás. Pero bueno, como pronta solución encontramos esto de poder hacer la nota y pedirlo nosotros, porque si no, vamos a esperar. Van a llegar los trailers y no vamos a tener docentes, vamos a estar en lo mismo. Bueno, no le saco más tiempo, lamentable situación. Es decir que 50 niños sin clase. Y nos imaginamos la angustia de ellos también. La angustia de ellos, están constantemente cuando empezamos y cuando empezamos, nos habían dicho el 20 de marzo, del 20 de marzo nos llevan al 5 de abril y ahora del 5 de abril es incierto porque no se abre. Dejame decirte también que los trailers es una solución momentánea, no sería lo conveniente que nuestros hijos estén en trailer. En realidad lo que se quiere es que se construyan las aulas, que se comprometan con el tema de la iniciación de obra y la finalización de obra, y no tan solo somos nosotros los dos primeros años que ingresan. En la escuela también están necesitando un gimnasio para hacer educación física que no lo tiene y también están necesitando dos aulas más para otros años del EPET. O sea que serían cinco aulas que estarían necesitando. O sea, es complejo para que toda la comunidad del EPET 15 sepa que no son tan solo los ingresantes, también hay hijos de los que están cursando actualmente que necesitan que se creen las horas, que se creen las aulas porque también van a funcionar en trailer. Y el trailer es una situación momentánea, no sería lo ideal. Por supuesto. Y también uno puede imaginarse que el tema de los trailers, no sé cómo es la cuestión técnica con la calefacción, por ejemplo, ¿no? Nos dijeron que iban a estar ambientados, pero también están que los van a instalar en el patio y los chicos tienen que salir del trailer para ir a los baños y tienen que usar los baños. O sea que conocemos las condiciones climáticas de Zapala. Viento, lluvia, ¿qué van a hacer en esos días? Bueno, han sido muy claras en los conceptos expresados. Esperemos que esta entrevista con los medios colegas se va a difundir. Necesitamos el apoyo de toda la comunidad, que las autoridades sepan que hay 50 chicos sin escolarizar y las condiciones en que está la escuela EPET que sea urgente, que prioricen eso, la educación. Por favor. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.